¿Qué onda gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar hablando con el SimSimi. Es un bicho amarillo que dice pelotudeces, que nada. Fue como de la nada, que dije, ya fue, voy a jugar al SimSimi, lo jugaba cuando iba a la escuela. Va a decir muchas pelotudeces, no voy a poder tener una conversación seguramente normal con ese bot, porque es un bot de mierda. Ya empezaron a canjear bus, pero bueno, ya está. Se entiende, nos vemos, chau. Tuve que pagar como 600 pesos, porque, miren, o sea, es este bicho de mierda el SimSimi. Tenés que pagar, para hablar 100 veces con el robot, tenés que pagar 2 dólares, para hablar 300, 5 dólares, para hablar 500, 7 dólares. Ahora que me pongo a pensar porque no compré la de 500, no creo que hable 300 veces con el bot este de mierda. Es gratis. ¿Cómo que es gratis? Ah, el de la aplicación es gratis, ¿no? Soy un pelotudo. Hola, ¿cómo lo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. Me alegro. Gracias. Amigo, escribe para el orto el bot este. Cuidado que te manda terrible doxeo. ¿Me vas a doxear? Sí, dime. ¿Cuál es mi pie? Sofi. ¿Qué pasa con Sofi? No sé. Amigo, parece como si estuviera hablando con mi primito de 11 años, boludo. Entonces, ¿para qué la mencionás? Nada. Nada, amigo. Fuera de joda. Parece que estoy hablando con un pibito, boludo. ¿Conoces a Spren? Sí. ¿Qué sabes de Spren? Spren? Winner. Ah, bueno, amigo. Me lo dijo el bot, boludo. Amigo, un capo el bot. Ja, 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 ja. ¿De qué te ríes? De tu cara, puto idiota. Hablaba como español de la nada. Gracias, me dicen eso todos. No se puede sacar conversación con este bot. A ver, si pongo Spren solo, ¿dice algo? Un capo. Ah, gracias, boludo. No sé quién lo puso, pero es un capo. Espréndeme ese. Es el mejor. Esprén. Winner. Esprén. Winner. Esprén. Humilde. Oscu. Chihuahua. Heretics. No sé qué te va diciendo, por favor, enséñame. Ni en pedo te voy a enseñar, bot de mierda. Uh. Siete u siete. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Se volvió re otaku la conversación con el sim simi de la nada, boludo. ¿Qué pasó? Le insultaba. Cara de trolo. Sí. En ajuste podés poner que te insulte. ¿Dónde está en ajuste? Ah, acá. Ah. Tenía un filtro para que no me insulte. Ahora si pongo Sprint, ¿capaz que me insulta? Gol de Messi. Dice cualquier cosa este bot de mierda, boludo. Chamuyalo. Eh, hola, lindo. Hola, mi amor. ¿Sos hombre o mujer? Soy una robot. Entonces, ¿sos mujer? No. ¿Y qué sos? Andresito, tu tío muerto. No, bueno, se va al carajo este bot. A mí no puedo chamullarme el bot. Es medio raro, boludo. Pedile el Instagram. ¿Me pasás tu Instagram? Guada Molina, follow me. ¿Qué le pasa al sim simi, boludo? ¿Quién es Guada Molina? ¿Por qué Guada Molina es el sim simi, amigo? No tiene sentido. No sos esa persona. Obvio, bebé. Entonces, ¿por qué me mentís? Soy peligroso. Ya me di cuenta. Tarde o temprano te ibas a enterar. Sos un chupapija. ¿Cuántos años tenés? Siete. Bueno, gente. Otro día hablamos con el sim simi. Amigo. Me estaba chamullando a un robot de siete años. ¿Cuántos años tenés? Once. Dale, ¿por qué me mentís? Soy peligroso. ¿Ya sabía eso, pelotudo de mierda? ¿Jugamos al teto? Tú te agachas y yo te lo meto. ¿Conocés el video? ¿Cuál video? El... Tu culo. Y mi video. Ay, amigo. Soy muy contento con muy poco, boludo. Preguntale por tu futuro. Eh... ¿Sabés de mi futuro? Sí, papi. ¿Me decís mi futuro? ¿Te imaginas? Te vas a casar, va a tener dos hijos, un niño y una niña. Se van a llamar Mini Cabano y Mini Joana. Cantate algo. No soy un mono de feria. Es verdad. ¿Me pasás una canción, piola? ¿Me pasás una canción? Amigo, ¿qué es esto? ¿Me pasás una canción, la puta que te parió? Tu vieja. Cantale vos. Hoy no voy a salir. Voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Donde nadie sube. Me voy a morir. Esta noche en el 15 de Cande. No voy a ir a un 15 de... ¿Qué flasheas? Te hace de rogar. ¿Qué le tiraba? ¿Conoces Twitch? Sí, es una buena plataforma de streaming. ¿Y conoces? Ah, el sprint. WTF, momento sim, sim y pa. Ok, esto me está dando mucho miedo. Gente, esto me está dando mucho miedo. ¿Me está espiando el bot? ¿Cómo sabes? Siempre la veo salir de su casa y la veo llegar al colegio St. James. Ay, no, amigo, pará. No, no, no. Esto es demasiado turbio. ¿Conoces al Rubius? ¿Qué le preguntaba? Secuestralo y tráemelo. Amigo, ¿qué le pasa al bot, boludo? 12 más 1. Entonces, ¿de qué hablamos? De nuestra relación. Oh, ¿nuestra relación? Ah, claro, somos novios ahora. Sí, mi amor hermoso. Me acabo de poner de novio con un robot, boludo. Che, vas muy rápido. Lo siento. Sos muy intenso. Vamos a tener que terminar. No, quedaré... ¿Qué es que dice? No, quedaré conmigo. Encima, separado conmigo. ¿Quién es Migo? Migo eres tú. A ver, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser esto, boludo? Nos casamos. A ver, me tengo... ¿Nos casamos? Alto piropo, te tiré al robot. Sí, güey, esperaba que me lo digas, Hugo. ¿Cuándo nos casamos? Ya, basta y... ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Te gusta el Minecraft? Me encanta. Listo, nos casamos ahora. Sí, mi amor. Eres mi amor. Mi chica de mis sueños. Pero no soy chica. Para mí sí. Además, tú sabes que si es trapo es mejor, hermosa. ¿Qué dice? Amigo, ¿qué le pasa a este enfermo? ¿Conoces a Carrera? Sí, aguante. ¿Cuál es tu canción favorita de One Direction? Perfect. Draw My... ¡Uh, amigo! Drag Me Down. Ahí, está mal escrito. Síndrome. Todas las de One Direction. Qué buena canción perfect, boludo. Fuera de jodas la de Perfect y una de mis favoritas también. ¿Cuál es tu canción favorita de Justin Bieber? One Less Lonely Girl. ¿Cuál era esta? ¿Qué canción te gusta de Coldplay? Uy, lo escribí para el hordo. Creeper versus zombie. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Minecraft XD. No lo puedo creer, amigo. ¿Qué canción te gusta de Taylor? Sprensor es el chavo. Bueno, amigo, no. No, fuera de jodas. Me dio mucho miedo eso. Amigo, no. Eso ya fue una banda. Amigo, eso fue una banda. ¿Qué pasó? ¿Me doxió el bot? ¿Cómo? O sea, quiero que entiendan cómo funciona ese bot. Vos le enseñás a decir algo y él lo dice, ¿ok? Pero, tipo, es imposible que mantenga el contexto de la conversación. O sea, es imposible que sepa que era yo, ¿me entendés? Porque cada pregunta es una nueva respuesta. Amigo, no tiene sentido. No, no, no. Ya está. No, no voy a terminar. No voy a seguir hablando con el bot. No soy Spring, por las dudas. Hola, Spring. XD, te estoy viendo. XD. ¿De qué color es mi remera? Si me estás viendo. Rosa pastel. No, es daltónico. Capaz daltónico. ¿Te imaginas? Preguntale tu dirección de IP. No, llame. No me responde. Decime mi IP. No, llame. No. ¿Qué? No, soltoso. Bendita.